A menos de dos meses de la llegada a la presidencia de Gustavo Petro en Colombia, varios sectores convocaron una multitudinaria marcha en contra de un proyecto de reforma tributaria. Otras propuestas que causan revuelo en la oposición son el alza de los precios de los combustibles y el impuesto al consumo de plásticos de un solo uso. Que en la campaña política engañó al pueblo colombiano con mentiras, que iba a ser el cambio, que íbamos a vivir sabroso, en un mes y medio, ¿cómo será en cuatro años? Nos acaba nuestro país. Muchos ciudadanos afirmaron que salen a las calles a marchar porque sienten miedo de ser expropiados. Un gobierno que está proponiendo una reforma que tacha, que daña el derecho a la propiedad privada. Hay que salir a exigir nuestros derechos. Otros colombianos consideran que el gobierno de Petro solo lleva dos meses y no apoyan la movilización. No las apoyo, pero sí pienso que muchas personas creen que es culpa de Petro cuando las otras administraciones hicieron malos manejos. Para evitar un estallido social como el ocurrido en los años 2019 y 2020, autoridades pusieron alrededor de mil policías en todas las ciudades acompañando las manifestaciones. Un dispositivo de la Policía Nacional muy completo de acompañamiento a la marcha pacífica por las diferentes vías. Una movilización que estuvo convocada en 35 ciudades de Colombia y el mundo. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.